Si lo que busca es un detalle para ese ser querido, ese regalo para el Día del Padre, por ejemplo, debe visitar Floristería Neily, solo que ya no están a un costado del Banco Nacional, ahora está contigo a los Tribunales de Justicia. Nos hemos trasladado acá a un costado de los Tribunales de Justicia, ¿verdad? Un nuevo local, más amplio, más grande para la comunidad de todos los clientes. Y aquí estamos con la misma línea, lo que son flores naturales, todo en arreglos florales, regalos, peluches, globos. Y además de eso, estamos complementándolo con lo que es la línea chain, ¿verdad? Ropa chain, bisutería, lo que es bisutería artesanal. También tenemos disponible pulseritas, collares, todo lo que es artesanal, ¿verdad? También lo que es artículos personalizados, como tazas personalizadas, vasos, cajitas, globos, toda esa temática personalizada la vamos a trabajar también. Cuénteme el horario. El horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Ajá. Y ¿cuál es la promoción para celebrar el Día del Padre? Bueno, ahorita tenemos la temática del Día del Padre, ¿verdad? Tenemos arreglitos desde 1.500 colones en adelante, se personalizan también a gusto del cliente, tenemos lo que son peluches con cervezas, chocolates, agendas, todo lo que es decoracioncitas así para el Día del Padre, tenemos disponibles y toda la semana vamos a estar realizando diferentes arreglitos para el Día del Padre, ¿verdad? ¿Precisamente el domingo va a estar abierto? Correcto, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, el domingo. ¿Alguna red social, un teléfono para información? Sí, nos encuentran en Facebook como Floristería Neyli en el momento, pero vamos a cambiarlo a Tienda y Floristería Neyli, ¿verdad? Nuestro número de teléfono es 866-399-58, para que nos busquen también ahí en Facebook, ¿verdad? Instagram. Están incursionando ya no solo en Floristería, entonces me contaban. Correcto, ahora estamos ampliando un poquito más la línea, lo que es tienda también, vamos a meter otros tipos de artículos, pero de momento ahorita no los tengo disponibles, pero sí vamos a ampliar un poquito más la línea.